No te amo Está un rete federal y no le dijo a su gente Yo no permito que nadie venga a proponerme un treje Porque el picante que ofrece yo le hago el mejor cajete Ese rete me está mojó porque quiere darme piso Me lo dejó un pajarillo, traigo un recado eléctrico Lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando y me cosquilla las manos Dependeremos la plaza que tanto nos ha costado Vamos a jalar los cuernos y ante noche comencemos Música Música Vale más morir peleando y no vivir humillado Y no nos dejó el ejemplo al defender su poblado Si supiera que su gente toda se le ha valorado Música Quedó con su cuerno a un lado y abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando como perro de cadena No como otros que corrieron y hoy viven en la vergüenza Hay que daros perro de cadena